Y nos encontramos con la doctora María Eugenia Muñoz en esta fiesta por la paz en Palmira. ¿Qué le ha parecido toda esta marcha? Bueno, muy contenta, una gran presencia de los palmiranos, de la parte de la administración pública, de la iglesia. Tenemos aquí la presencia del obispo, el señor alcalde, el personero, funcionarios, estudiantes, todos muy alegres, apostándole a la paz por Palmira. Hemos bajado muchísimo los índices de inseguridad y estamos viendo ya una mejor convivencia ciudadana y por supuesto eso le estamos apostando a la paz con todo este trabajo. ¿El mensaje por último para toda la comunidad? Bueno, una invitación muy especial a que continuemos desde nuestros hogares, siendo ejemplo de ciudadanía, siendo ejemplo de padres de familia, de hermanos, de hijos. Y la verdad, trabajando para que nuestra ciudad cada día sea la mejor ciudad de Colombia.